¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Fórmula... ¡Ey ratón! No te vayas por ese camino, este es Portemilla Podcast, yo soy Ricardo Guzmán, él es Arturo Ríos y comenzamos. Saludos y caballeros, feliz año, feliz 2022, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast número 27 del 4 de enero, con esto arrancamos con todo, todo, todo. Espero que sus propósitos no queden como los del año pasado en la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los años uno se hace propósitos y a la mera hora no termina nada. Así que, como es un año nuevo y el propósito de la persona que tengo enfrente es no trabarse, no le voy a decir rara ratón, lo voy a presentar como alguien normal, así que Arturo Ríos, el ratón, ¿cómo estás? ¿Qué tal admin amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero no trabarme para no recuperar mi entrada, pero pues esperemos hayan cenado rico, la verdad es que... Ya tuve la primera. Esperemos que este año, pues sea mejor que el 2021, porque la verdad es que sí estuvo para olvidarse, ¿no? El 2021. Pues mira, a nosotros en lo personal no nos fue mal, no debemos, o sea, no hay que ser malagrecidos, no están las cosas a lo mejor como uno quisiera, pero pues hay gente que ni siquiera la contó, güey. Sí, ¿no? Entonces desde ahí creo yo que ya, que a veces no sé, y digo, también lo digo, lo reitero, cuando alguien me dice, es que oye, perdí un familiar o algo así, pues él ya está chido, güey, pedo, nosotros que estamos aquí abajo, güey, ¿no? Sí, el pedo es que nosotros aquí seguimos sufriéndola y ellos ya están... O sea, porque el otro, por ejemplo, veía, me salió, me metí un grupo de aerolíneas vintage y salió una foto, la neta, o sea, cuando la vi dije, ah, cabrón, neta, una foto de los 70s del aeropuerto de Los Ángeles, ¿no? De las aerolíneas que había en esos años y demás. Y dije, madre, ¿dónde estaba yo en los 70s, güey? Eras una bala en el... No. La cámara, no, ni siquiera... No, güey, no, no, no. O sea, ¿dónde estabas, güey? No, porque tú eres 80 y tanto. Yo soy 85, güey. No, ni eras bala. O sea, ¿dónde estabas, güey? No. No, y vete a los 60s, ¿no? O a los 50s, tú que eres más viejo, ratón. ¿Dónde estabas, güey? No. No sé de qué año sea tu papá, pero el mío... Pero tu papá ya está grande, ratón. No, mi papá era de 1932. No, no, el mío... No, pues es que tú sí fuiste el último experimento, ratón. Yo... No, mi padre es del 56. Sí. Pero mis abuelos sí son de los 30s, ¿no? Y lo que hemos dicho, el... El otra veía... No sé si ya les comenté, pero veía reportajes de la guerra, la toma de Stalingrado, güey. Que se jacta de ser la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad. Más de dos millones... Más de dos millones de muertos, ¿no? Sí. Y un video de los que vi mencionaba... Hacía lectura de un diario de un soldado alemán, güey. No, de cómo llegan acá bien chingones de... Sí, el Führer nos dijo que vamos a... O sea, no, y el tipo diciendo, güey, pronto voy a estar en mi casa y para Navidad voy a estar con mis seres queridos. Es un honor estar con Venezuela. Ándale, no, pero también no somos Venezuela, ¿no? Pero ya va a bajar la gasolina, ¿no? De ese tamaño. Y cómo va cambiando su discurso, ¿no? Y cómo va... O sea, de sí, güey. Vamos a llegar y les vamos a romper su madre. Y ellos... Lo que más me llamaba la atención es ellos creyendo que están del lado correcto, ¿no? O sea, y criticando a los rusos de no sé cómo es que los rusos se quieran defender cuando no están del lado correcto. Y después, oye, pues los rusos se defienden bien chido. Y oye, no sé dónde salen tantas balas. Oye, y de repente empezó a nevar. No, no, bueno, eso ni se diga. Llega una parte donde menciona que dice ya nos acabamos los caballos, ya nos acabamos todo. Es que los rusos, esa fue su táctica. O sea, sabían que el invierno en esa parte de Rusia es muy crudo. Y pues los alemanes empezaron a comerse los cadáveres del... No, pero aparte, o sea, lo que yo vi... Sin ser yo historiador, lo que yo vi... O sea, los rusos también tuvieron casi un millón de bajos, güey. O sea, no fue así de... No fue así de... Ah, vámonos a esconder y esperamos a que se congelen, güey. Fue muy crudo. O sea, y en los rusos... Y de hecho, yo sé por... A ver, a ver, a ver. ¿Con qué comentario mamador vas a salir? A ver, güey. Avientala, ratón. Sorpréndenos. Que Adolfo, del cual no puedo decir su nombre porque... FD nos baja el video. Pero Adolfo... El tío Adolfo. El tío Adolfo estaba, pues, necio y terco que quería Stalingrado. Y Stalingrado, Stalingrado, Stalingrado. Y que le llegaban los informes de los soldados. Oiga, ¿sabe qué? Ya no podemos. ¿Cómo no? O sea, tú puedes. Tú eres el bueno y tú vas a conquistar. Y a la hora de la hora, pues, eso fue lo que derrotó al ejército alemán. O sea, te digo, el frío. Sí, que tuvieron muchísimas bajas. Y a final de cuentas, pues, fue una victoria para los rusos. Pero no sé qué hubiera pasado si hubieran llegado a tomar Stalingrado. No sé, no es... No soy tan conocedor de la Segunda Guerra. Stalingrado era una ciudad que le gustaba demasiado a Stalin. Y, de hecho, por eso llevaba... Por eso se llamaba Stalingrado. Por eso llevaba... Por eso llevaba... No, pero... Qué conocedor me saliste. Pero es que mucha gente diría... No, es que Moscú... No, no, no. Stalingrado era una ciudad preciosa. Bueno, pero recordemos que en esos años era algo completamente distinto a lo que es ahorita, rato. O sea... No mames. Sí, digo. O sea, ¿cómo comparas el Moscú de ahorita con la unión...? ¿En ese año ya era Unión Soviética? Unión Soviética. Sí, ¿no? Estaba todo este desmadre, ¿no? Pues, cesara. Ajá. Entonces... Bueno, a lo que voy es que... O sea, ¿cuánto no vivieron esas generaciones, no? No, y es horrible porque... Y nosotros aquí estamos llorando porque en Six Flags no dejan que se besen dos personas, güey. O sea... Fíjate que el otro día estaba hablando con un amigo que sabe muchísimo de historia. Y me decía que es horrible vivir en los acontecimientos... En acontecimientos históricos importantes. Por ejemplo, una guerra. Cuando la peste negra. A nosotros nos tocó la pandemia. O sea, me dice... Este acontecimiento, por más pequeño que tú lo veas, es algo que va a marcar a la humanidad. Y tú vas a poder decirle a tus nietos... Yo viví en la pandemia. Yo no, porque no voy a tener nietos. Y... Ah, tú sí tienes hijos. Sí, yo tengo... Yo tengo... Pero... Este... Bueno, yo le voy a poder contar a mis nietos. O a las generaciones... Bueno, los dos vamos a poder contar a las generaciones que siguen. Que nosotros vivimos en los tiempos de la pandemia. Pero... Mira, mira, a lo mejor ya no es como la Gran Guerra. O la Segunda Guerra Mundial. Donde hay... Este... Bajas por... Hambre, horror y demás, ¿no? Pero sí hay muchísimos muertos, ¿no? Pues sí, mira. Y sé que a lo mejor algunos se me van a ir encima. Digo, yo afortunadamente hasta ahorita no he tenido bajas familiares. Sí. ¿No? Y había gente que ha muerto casi toda la familia, ¿no? Pero a lo que voy es... O sea, si hay un nivel un poquito mayor de mortalidad... De lo que usualmente hay. Pero... Tampoco es así la... O sea, se han tomado medidas extremas. A algunos nos llevó el carajo en algunas cosas. Pero... Pues no compares eso con estar tres años en un sótano, güey. Sí, no. O estar en una trinchera. Y con la zozobra de... Güey, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. O lo que platicamos en la entrevista con este Alex Borla, ¿no? Que estuvo... Lo que él decía... O sea, nosotros éramos refugiados. Éramos parte... Éramos territorio perdedor. Sí. No. Ellos sin estar metidos en la guerra. No éramos territorio perdedor. Nos repartieron. Y éramos apestados, güey. Sí. No. Entonces, en Francia no nos querían. En Alemania estuvimos tres años esperando asilo para viajar a Estados Unidos. O sea... ¿Sabes lo que es estar tres años a ver qué? Sí. O sea, yo hay veces que con una semana así de que no se resuelve algo, estás así de... Ya, güey. Ahora, tres años de a ver qué. Sí. Está cabrón. Está cabrón, ¿no? Eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, imagínate en la primera, donde estaban en las trincheras y donde estabas a caballo. Es que no sé qué es a peor, ¿eh? Porque también entre más va avanzando, más cruel es todo. También veía un reportaje de Hiroshima. Sí. O sea, el cómo los gringos les rajaron su mandarina en gajón. ¿Cuándo en la bomba? No, no, Rata de la Primavera, güey. No, no. Pese que todo florece, que todo está chido. No, o sea, la bomba es la de menos, güey. No sé si tú... Bueno, en el video que tuviste, están las sombras de las personas cuando cae la bomba. Que hay personas que están sentadas así en sus escaleras y que quedó la sombra ahí grabada de... ¿Cómo va a quedar la sombra grabada? No, sí. Quedó la sombra. ¿La sombra? Sí, la sombra de la persona. Hay sombras de personas que buscan. Jorge, ¿eso es posible? Sí. ¿La sombra? Sí, están grabadas las sombras. O sea, ¿que queda una sombra de algo que ya no está? No, es que es en el momento, haz de cuenta que el... Ahorita estoy buscando la foto, no creo que me estoy trabando. Pero, este... No, lo que pasa es que es muy impresionante porque se ven, se ven, haz de cuenta que las dos personas... O sea, puede ser una silueta, güey. Una silueta. Ah, no. No, la silueta de las personas se ven impresionantes. Sí, porque de repente quedaron fundidas, güey. Sí, la silueta te la compro, pero la sombra... Y no se la esperaban. No puede... De repente nada más... No, pues nada más... Porque aparte... Aparte explotó, creo que a 600 metros del piso, ¿no? Sí, o sea, es una cosa impresionante. ¿Qué dicen? ¿Importantes sombras? Sí. A ver. Eh, revelan la ment... Ah, sombras de Hiroshima. Ah, no, no, espérate. Revelan la mentira más perdurable. A huevo. A huevo, aquí está. Aquí está, ratón. Aquí está. Hay que leer más allá del título. Estima todavía miente sobre las armas nucleares y posibles ojos de enemigos. Comparte a Tomiko. Dice, vio la sombra que dejaron los restos quemados en unos peldaños. Una impresión casi perfecta de un ser humano. Sí. Dice, la mayoría de las víctimas están acá atrás. Los nipones morían por sus efectos. Dice, negaba de manera estratégica la bomba Little Boy produjeron una reactividad prolongada y peligrosa. No, pues no, no especifica nada, pero... O sea, sí, sí me... O sea, no es como tal... O sea, no es la sombra. Es una silueta. Sí, güey. Sí, porque pues una sombra... ¿Cómo se llamaba el... El... El enola gay. El enola gay. Es el bombardero que aventó el big boy. Sí. No, qué bueno. X. Pues a ver, a ver qué nos depara este año, ratón. Ojalá que a todos les vaya chido. Por lo mientras con la inflación que hubo en el 2021. Y un tema... Está sabrosa. Es cabroso con el cual vamos a empezar ahorita en relación a la 20 coches nuevos. Pues no empezamos tan bien. Oye, ¿y la gasolina qué tal? Pues ya de 10 pesos, ¿no? Porque cuando nuestro movimiento triunfe va a costar 10 pesos. Fue lo que dijeron, güey. Yo no les creí, pero... No, ni yo. Fue lo que dijeron. No, 23, 22, 20, si te va bien. No, coméntale a Jorge. Y Jorge dice, ya no creo en ninguna que venda de 19 pesos. Porque van a picar los ojos. Sí. No, entonces... Tristemente... Bueno, pues el movimiento triunfó y no ha bajado a 10 pesos. El... Ahora, para la cena de año nuevo, el pavo y todo eso se incrementó un 20%. No, todo está para arriba. De hecho, no sé si... Hoy sacaron un video en el 2017. Hay dos videos. Uno, donde sale ya sabes quién diciendo que había pedido a sus diputados que tumben el IEPS. ¿No? Porque este no es un gasolinazo. Es un tema de IEPS. Del impuesto especial sobre productos. Es un pequeño ajuste. No, pero cuando eran oposición, querían que lo tumbaran, querían que lo quitaran. ¿No? Y hay un video del changoleón legislativo. Sí. Donde va una gas y dice, pues por mis huevos no voy a pagar el IEPS. ¿No? Y aquí les dejo mi número y mi teléfono y que me lo cobren y demás. Entonces él saca su... No sé, si fueron 200 pesos, saca sus cuentas guajiras y paga 150. ¿No? Por decir algo. Sí. Y ahorita que son poder que lo cobran, ¿por qué no lo quitan? No sé. ¿No? O sea, no es lo mismo pagarlo que cobrarlo, güey. Sí. ¿No? Y no es lo mismo estar desde la tribuna estirando la mano que necesitarlo para repartirlo a tus... Ya no voy a ocupar palabras rebuscadas porque... No, rato. No, 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 no. Deja de... ¿Cuál era? Este... Mazmorra. No, pero la otra... ¿Legantina? No, esparcir. Deja de esparcir tu conocimiento, rato. Por favor, porque nosotros somos ignorantes. Pero bueno, pues ahí está el tema de la gasolina. A ver cómo nos va este año. Y por otro lado, un tema un poquito escabroso que hay por ahí para que usted... Tocamos este tema para que usted esté informado. ¿Por qué? Porque sigue la escasez de coches nuevos. Sí. No, va a seguir un rato. Yo no creo que el primer trimestre de este año muera ese tema. Yo por ahí leí que nos íbamos a aventar todo 2022 todavía, ¿eh? Pero... Pues a ver, a ver, ojalá... Ojalá que no, pero ahorita hay un... Las guerras antes eran por territorio y ahora son por autos nuevos. Pues... No tanto guerra, pero sí está... Está peculiar. Hay el tema de oferta y demanda con los coches nuevos. Y hay un tema que ha estado saliendo que no es exclusivo de una sola marca. El tema de no hay ventas de contado. No quieren cash. Quieren... Ya el... Cash is king en Estados Unidos era la frase. Aquí ya no aplica en México. En México ya no. No. Lo que... He tenido varios comentarios y puse ahí alguna... Una pregunta en Twitter y me hace mucho de lógica. Hay que explicar una cosa. Eh... Al final de cuentas aquí es, pues, libre mercado. Tú compras donde quieras y ellos venden como quieran. Todavía. No sé... No sé qué tan... Bueno, todavía. Sí. Antes de que nos volvamos Venezuela del Norte. No sé qué tan regulado esté. La verdad es que sí me considero completo. Un completo neófito en temas de... O sea, no sé si Profeco o alguien por el estilo tenga regulada esa parte. Lo desconozco. No sé si voy a decir una tontería. No, nunca sabes, ratón. Pero no están cometiendo nada ilegal. O sea... Es lo que no sé, güey. No lo desconozco. O sea, porque no te están como tal negando la venta. Sino que simplemente le están... O sea, no te están diciendo no te voy a vender. Sí. Si están diciendo no te... O sea, ni he de contado o no. Sí lo están diciendo. Sí. Bueno, entonces... Porque al final de cuentas lo otro tiene un mayor costo, güey. Entonces, desde ahí lo estás obligando al cliente a clavarle más el chilorio, güey. Sí. Acá es a lo que vamos con esto. Vamos a hacer primero un preámbulo para que usted entienda. Ok. Y le digo porque es algo que a título personal yo pasé hace algunos años. Yo toda la vida he sido persona de coches. Obviamente no lo sé todo y nunca dejo de aprender. No, pero por ahí cuando yo tenía 20 años, mi señora madre me dijo, si requieres un coche, ve y búscalo. Tenemos algo de liquidez. No, entonces yo requerí una pick-up para el negocio que tenía en ese entonces. No, busqué yo, me convencí una Tornado. En ese año la Tornado más barata en 2005 costaba 100 mil pesos. Así cerrados. 100 mil pesitos. Entonces llego yo acá, pues bien chingo, ¿no? Sabiendo con el respaldo del dinero de mi madre, ¿no? Llegó a la agencia y le digo, oye, quiero una Tornado. Ah, sí, vale tanto que no sé qué. Si te la pago de contado, yo acá bien, ¿no? Bien verano. ¿Qué descuento me das? ¿Qué descuento? Me dicen, no, pues aquí todas las cobramos de contado. O sea, sea crédito, o sea, la agencia cobra de contado. Y no fuiste como cierta persona que, oye, unos tapetitos. No, 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 no. O sea, mi ignorancia me daba para empoderarme creyendo que, trayendo el billete, pues los iba a poner de rodillas, ¿no? Los ibas a callar a billetas. Sí, exactamente. Cosa que, pues yo desconocía uno cómo cobraba la agencia y demás, ¿no? Total que me dicen, no, pues ese es el precio. No hay más. O sea, o sea, sí, de todas formas nosotros siempre lo cobramos de cash. Ok, ¿no? Ahí aprendí que, bueno, no necesariamente el que compra de contado es acá. Al menos en vehículos de entrada. Pudiera ser que en vehículos acá de alta gama o algún coche que se les quedó pudiera ser. Pero en vehículos de entrada, los piojosos, los de... No hay... O sea, si usted llega con la marmaja, no se sienta rey. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? El vendedor gana una comisión por financiamiento. Primero por el auto. Por el auto, que a veces es muy pedorra. Por ejemplo, cuando tiempo después compró un Chevy, me decía el vendedor, dice, pues a mí tu Chevy me deja 500 pesos, ¿no? Estamos hablando de 2012. A lo mejor estos 500 pesos son mil. Sí. ¿No? Pero, o sea, también si quiere así de, no, 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 te estoy dando de comer. Pues, güey, a lo mejor con mil pesos sí pagas una comida, ¿no? Pero hasta ahí. Pero pagar una comida no es darle de comer a la gente. Exacto. No, entonces, el vendedor se lleva su comisión por el vehículo. Vamos a contar las comisiones. Es una. El... Y ya, estamos hablando de forma general. Sí. ¿No? Es la comisión por el auto. La comisión por el financiamiento. Dos. La comisión por el seguro. Tres. ¿No? Si vendes garantías extendidas, si vendes alguna otra cosa, también llega a haber ahí alguna, alguna especie de comisión. Si vendes por ahí, este, algún equipo extra. También. Todo. En, en... Todo suma. Por lo general. No. También, me comentó una persona que, por ejemplo, los bancos, no es lo mismo que atores a alguien con un crédito del 9,99, a que atores a alguien con un crédito del 12. No. Es como que para shops. No. O con el 12, pues te pagan. Te pagan un poquito más. Porque le estás, le estás dejando más lana a la financiera o, en este caso, al banco. También hay que mencionar que hay algunas financieras de casa que, pues, obviamente dan estímulos y tienen ciertos requisitos para los distribuidores. ¿Para qué? Para que los pelen y los vendan. Cómo llegar a metas por determinada cantidad de vehículos vendidos por medio de la financiera, por medio de tal producto, bla, bla, bla. Estas comisiones a veces son... Yo no sé por qué el 31 estaban tan ocupados haciendo facturas a este, a algunas personas. Ah, bueno, esa es harina de otro costal, ¿no? Pero, pero eso lo tendría que regular. Hacienda, ¿no? Hacienda y la misma, la misma armadora. Sí. Porque a quien le están metiendo el chile es a la armadora. La armadora. No, no. Ahí sí no, no veo yo algo. Oye, ¿qué crees? Acabo de facturar 40 coches el día de hoy. Llega la meta. Qué bueno. Ahorita, quién sabe si se las crean. Porque, pues, ¿cómo facturan algo que no tienen? Sí, ¿no? No puedes facturar un coche que no existe. ¿Promesas? ¿Estás facturando promesas? Sí, porque antes sí se daba mucho. Y dicho de gerentes así de primera mano. Que, oye, nos faltan 30 para llegar a la meta. Pues, sácate a tus primos, a tus abuelitos, a tus parientes y factúrales un coche, güey. Y el primero de enero, cancela las facturas porque se nos cayó la venta. Pero en el Inter ya le reportamos a corporativo que los vendimos. Y somos top 10 en ventas y bla, bla, bla. Tenemos privilegios, nos mandan primero inventario, todo este rollo. Aquí es a lo que vamos con todo esto. No es para que se due, hermano. Es para que se aburra. No es para que diga, ya, güey, ya ve al grano. Bueno, es para que usted entienda el por qué cuando usted llega con sus PG Coins y quiere callar a billetados al vendedor, pues al vendedor no le interesa. De entrada, cuando usted saca un coche de la agencia, el coche ya está completamente pagado en la agencia. Sí. Olvídese si lo pagó la financiera, la arrendadora, a FASA, Doña Pelos. Tú a la agencia ya no le debes ni un centavo. Más bien, más bien, el coche ya no le debe a la agencia un centavo. Sí, tú le debes a la arrendadora, te le debes al banco, le debes a... Con quien te hayas ensartado. O sea, la agencia no saca el coche si no lo cobró. Entonces, si usted llega con sus PG Coins, pues está chido, pero no trae nada, nada fuera de lo normal. Sí. El vendedor, si nada más le va a vender un coche, imagínese, por poner el ejemplo del Chevy, ¿no? El Chevy le dejó 500 pesos. A lo mejor el financiamiento le deja mil, güey. A lo mejor el seguro que me vendió financiado le dejo otros mil, güey. Y a lo mejor la alarma que le vendió le dejó otros 500, güey. Entonces... Ya son 3 mil pesitos. Exactamente. ¿A quién vas a atender más rápido? ¿Al que te deja 3 mil o al que te deja 500? No, pues al de 3 mil, qué pacho. No, entonces... ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hay escasez de autos, ¿no? Oferta y demanda. Entonces, hay mucha demanda y hay poca oferta. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están vendiendo al que les deja más dinero. Correcto. ¿Qué es lo que les están diciendo en muchas agencias? Mijo, si traes efectivo... Bueno, no, efectivo me refiero a transferencia. Sí. O sea, no necesariamente la marmaja así en un pañal envuelta. Efectivo, solamente que sea un auto de menos de 250. 270 y tanto, si no mal recuerdo. No, porque está topado. Pero a lo que voy es, ok, tengo el dinero en mi cuenta. A ver, dame ahorita un número de cuenta y te transfiero. Te transfiero. Ahorita. Hay muchas agencias que te dicen, no, güey. No. Tenemos que entrar por crédito para que te den preferencia. Y de ahí, pues todo lo que implique el crédito, que es estar atado a un seguro. Incluso, porque por más que digan que sí, que lo puedes escoger y demás, puro chile, güey. Es el seguro que ellos te impongan, güey. A lo mejor en el segundo año ya te puedes medio librar y demás. Y avisarles 30 días de anticipación. Y que no se hagan pendejos de que la carta no les llegó cuando sí les llegó. Y que ya te metió en el seguro. Y hasta la póliza ya no lo puedes cancelar, ¿no? Porque así se las gastan. O que no te la aceptan simple y sencillamente porque la póliza llegó en blanco y negro. Y ellos la quieren a color. Porque también así se las gastan, ¿no? Al final de cuentas es negocio. Pero el tema aquí es, le están dando preferencia. O sea, están vendiendo poco. Entonces, ¿quieren sacarle lo más que se pueda? Poco y a crédito. Se está sacando a crédito, exactamente. Si usted tiene alguna situación en relación a que quiso pagar de contado y no se lo recibieron. Pues no sea malo, coméntenosla. Porque si es más común de lo que creemos. El vendedor obviamente está yendo por todo lo que puede. Porque está vendiendo menos coches. Entonces quiere la comisión más alta. Quiere la mayor cantidad de comisiones. Que no estoy diciendo que sea malo. Lo único que yo estoy diciéndole. Se entiende, ¿no? Es la información para que ya usted compre y tome la decisión donde quiera, como quiera y cuando quiera. Pero que no se sienta sorprendido de que llega acá usted bien empoderado. Porque juntó todas sus PG coins, güey. Y de repente llegas y te dicen... Me lo mal miran. Sí. A la entrada. No me importa. No me importa. No me sirven. Aparte, otra cosa que mencionamos. No es lo mismo el güey que va a crédito con dinero que no es de él. Que te tratan como quieren. Dirían por ahí algunos de mis parientes sujetos a todo tipo de humillaciones. Alguien que trae el dinero. Que el dinero es de él. Y que obviamente los va a estar chingando con... En mi coche. En mi coche. Digo, si el mercado libre... Ya salió. Ya salió. Ya me llega. ¿Cuándo me llega? Oye, la acabo de comprar. ¿Cuándo me llega? O sea, ahora imagínese un coche. Entonces, tómalo en cuenta para que no me lo sorprendan. Sí. Y no termine chillando en redes sociales. Que se aferró. Que dijo que sí. Que depositó. Y después no le quieren devolver el billete. Y sacar el coche a crédito y liquidar el crédito al mes. Sería la opción, sin duda alguna. A los bancos, a las financieras obviamente no les gusta. No. Digo, ahorita me están odiando. Me están mentando la madre. No, no les gusta. ¿Por qué? Porque... Pierden. Para que usted se dé una idea, le voy a hacer un comentario rápido hablando de temas financieros. No, este no es un programa financiero. Yo no soy un experto en finanzas. Pero sí soy una persona muy estúpida que ha tirado mucho dinero en créditos. Lo sé, lo reconozco. Y no me da pena decirlo. Espero que la información que yo le pueda dar... Le sirva a alguien. Le sirva para que no haya más gente tirando el dinero de esa manera. Ayer, por ejemplo, hablando de créditos y demás. Estaba viendo un comentario. Estoy en un grupo de Mercado Pago. Y un tipo sube su historia triste. Que le cancelaron su cuenta y tenía 8 mil baros. Y cuando te cancelan tu cuenta, te dicen, pues güey, métete a no sé dónde para que veas cómo puedes retirar tu dinero. Pero realmente a Mercado Libre le vale. Y como no hay un lugar a donde irle escupir a Mercado Libre, pues realmente la gente cree que ya lo robaron. No, y él dice, es que yo tenía 8 mil pesos ahí por el rendimiento. En la aplicación de Mercado Pago te sale que están con GBM. Es Grupo Bursátil Mexicano, si no mal recuerdo. Y te ofrece, al día de hoy, te ofrece un rendimiento del 3% anual. O sea, la inflación... Me siento más rico. Digo, ya sé. Porque la inflación es del 7. La inflación es del 7. Entonces, si tú lo dejas ahí, estás perdiendo 4%. Literal, yo te diría mejor gástatelo. O sea, porque estás perdiendo dinero. ¿No? Si tú te vas... Bajé por azares del destino la aplicación de GBM. Y por invertir el dinero así, sin riesgo, te del 5, güey. O sea, estás perdiendo nada más el 2%. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Mercado Libre? Digo, tomando en cuenta que Mercado Libre tuviera el de menor riesgo, pues te está chingando el 2%. ¿No? Una tasa de interés de un coche, una buena tasa va del 7.99 al 9.99. Hay hasta meses sin interés, son raros, pero sí hay. Una mala tasa creo yo que es del 2 en adelante, ¿no? Volkswagen, por ejemplo, maneja 16.99. Entonces, imagínese usted ahí, pues usted tiene... Está sacando un coche al 16 con Volkswagen, güey. Con tasa de amortización, creo que le llaman sistema francés. Donde primero te cogen con la mayor cantidad de intereses y ya al final la mayor parte es abono capital, güey. Entonces, los primeros años, los primeros meses, pues es cuando más te clavan el diente, güey. Sí. Entonces, aunque lo pagues luego, luego, pues ya te abrocharon, güey. Por lo menos lo de un mes. Exacto. Por lo menos lo de un mes, la comisión por apertura, en caso de que aplique. El seguro que también, aunque lo canceles, la mayor parte de la... Entre expedición, gastos de expedición y demás también. O sea, si costaban mil baros el seguro, güey. A lo mejor no te van a devolver un doceavo. Que digan, este, once doceavos, güey. Te van a devolver, no sé, el 70%, güey. Sí. No, ¿por qué? Por los gastos de expedición, la comisión y bla, bla, bla. Entonces, sin duda alguna, tienes un costo mayor, güey. ¿Por qué esa que a la financiera, al banco, no le gusta que le pagues antes? Pues porque, mijo, en la calle te están dando a ti ahorrador cinco por ciento, güey. A ti como deudor te están clavando el diente cuando menos con doce por ciento. Pues de pendejos van a querer que se les vaya el tonto que les contrató el crédito a una tasa mucho mayor de la que te dé el banco. A dos o tres años. Al final de cuentas es tasa anual, ¿no? O cinco. No, más. Acuérdate que ya el plan es de noventa meses, güey. Sí, ya. ¿No? Entonces, para que usted se dé una idea de cuánto le está dando el banco, cuánto le está cobrando el banco. Porque la gente no se mete a checar los costos de los créditos, ¿no? En Mercado Libre a mí me llama mucho la atención que la gente feliz porque le incrementan el crédito. Cuando el crédito de Mercado Libre es bien caro, güey. Es de lo más caro que hay. Es bien, bien caro. Pero, obvio, si te vas a lo que te cuesta fuera un prestamista, una casa de empeño, pues, güey, a las casas de empeño tienen costo anual total de 170%, güey. La gente cae al monte de piedad con 45% y sienten que los aman, ¿no? Es como el que se baja del, del, este, ¿cómo se llama? Del micro. Se sube al pointer y doma, me pinche carrazo alemán, güey. ¿No? Es exactamente. Digo, sin menospreciar los pointers, güey. No, pero hay gente que cree que trae lo último de la tecnología alemana y no va por ahí. Entonces, póngase abusado. Si usted quiere un coche nuevo, ahorita es un, es un tema del cual no me atrevería ni siquiera a dar consejos porque creo yo que varía de agencia a agencia. Varía de marca a marca el stock que tengan, las relaciones que tengan. Exactamente. Pero no, no crea que por tener el billete ya la hizo. No, hay que tener mucho cuidado. Y ahorita lo que se está moviendo mucho es autos usados y también hay, hay que ver en, en ese aspecto si también las agencias van a dar preferencia a la gente que va a llegar a comprar a crédito el auto usado o, o, o también si llegas con efectivo ahí si te pueden, te pueden vender, ¿no? Es que ahí creo yo que es un poquito distinto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en el auto usado lo ganan más. Sí. Y el auto usado es un producto único. ¿No? O sea, a lo mejor quien se enamoró de esta gorra usada con 100 mil kilómetros no va a ser el mismo que se enamore de la de al lado. Entonces, en coches usados, pues yo creo que ahí sí es a lo que, a lo que llegue. Nada más hay que tomar en cuenta que también hablando de créditos, la tasa de interés de los créditos de los coches usados naturalmente es mayor. Hay más riesgo. Sí. Hay más probabilidades de que el coche llegue a dar lata. Y no es lo mismo retirar un coche nuevo al tercer, al cuarto mes que retirar un coche 2016 que no sabes qué historia tenga, que no sabes si se les desvieló, que bla, bla, bla. No. Entonces, la financiera o quien preste el billete naturalmente te va a cobrar una tasa de interés mayor. Por lo que yo he visto, en tasas de interés de créditos de banco para coches usados andan del 16 en adelante. Por ejemplo, cuando estábamos con la rabadilla que se anunciaba esta marca de coches que compra y vende coches usados, sus tasas de interés estaban mucho más altas, güey. Pero, pues es la ventaja de tenerla ahí en casa y que ellos te prestan para los mismos coches que ellos venden, ¿no? Sí. En este caso con Kavak es lo mismo. ¿Cuál es el pedo? Es que me clavaron la garantía. Es que me clavaron el seguro del perrito, el seguro de la suegra, el seguro de... O sea, te quieren violar por todos lados. Y, pues, como ellos tienen el billete, no te queda de otra más que escupierle. Ellos están en su derecho, ¿no? Digo, el que tú te dejes o no ya es otro cantar. Digo, porque si tú llegas con el billete, sabes que, a ver, te lo voy a pagar de cash. Ese es el tema, ¿no? El tema del dinero. Lo que el otro día decía Salinas Pliego y ya lo habíamos mencionado de alguien que se quejaba de que por qué pagaba el doble por un préstamo. Y, pues, él dijo, güey, estás resolviendo tus broncas con mi lana. No quieres, no aceptes el crédito. Y, en parte, tienes razón, güey. Sí. O sea, veía un comentario el otro día que decía es que el crédito ha hecho en la gente... O sea, si bien ha ayudado al tema económico, por ejemplo, las casas, mucha... O sea, mucha gente no tendría casas si no fuera por el crédito. Ha sido fácil, güey. Hoy en día es imposible hacerte una casa si no... Muchos. No, porque no todos. Hay gente que sí la puede. Hay gente que sí la puede. Hay gente que tiene... ¿Cuántas casas? O sea, hay... Bueno, no. O sea, o hay gente que con 200 pesos en la bolsa le pone una empresa de chocolatera a sus hijos, ¿no? Pero lo que voy es que para el público normal... En general, sí. Para la media. Es muy complicado. Pero lo que sí veía yo en este... Y tenía mucha... Me quedé pensando con eso. En esa frase que decía que... El crédito ha hecho que la gente se olvide de comprar cuando tiene dinero. Entonces, yo conozco uno que otro que le va muy bien económicamente. Que sí te dice, si yo no tengo, no compro. Pues sí, es muy fácil cuando lo tienes en la bolsa. Pero también habíamos algunos otros que mal acostumbrados estamos a... Pues no hay pedo, luego lo pago. Ahí lo voy pagando. ¿No? Y con los meses sin intereses y demás. Entonces, todo eso te va quitando flujo en el mes a mes. Y al final, pues la tele, el table, las vacaciones, el coche, la hipoteca. Pues no mames, ya no te queda nada. Entonces también... Los gastos de... Para el junior. Ah, no. Esos no los pagamos. Los viáticos para el junior. ¿Te refieres a alguien en específico? ¿Ratón? Es una indirecta para alguien. Es un ex jefe que tuve ahí. Ah, bueno. ¿Y te pagaba? No, ni a su hijo. Yo no le pregunté por su hijo. Te preguntaba por ti. No, no, nunca. Con ilusiones. Pero ahí estabas. Contento porque estaba yo ahí. La culpa no la tiene el indio. En un medio nacional. La culpa no la tiene el indio. Sí. Sino el que lo hace. ¿Quién está pegando? No sé. No soy yo, ¿eh? ¿No? ¿Es el fantasma? El fantasma. La sombra. La sombra de Hiroshima. No, entonces, bueno, tómelo en cuenta. Creo que el pendejo soy yo. No, es que no he visto el cable que está pegando aquí. Yo dije, estoy dando de cabezazos. Ah, ¿verdad, perros? Y no, pues. Ah, ¿verdad? Que entendí un testumido. No. Y bueno, este... Tenemos también... Ah, hablando de lo que viene para este año, Raton, también... ¿Viste que se cerró ahí la planta de Nissan? Eh, Sivac. Sivac 1 y Sivac 2 creo que tienen. No sé cuál. Se cierra una de las dos. Sí. Eh, por ahí... Mira, medio leí la nota. No me llegó boletín, extrañamente. Sobre eso. Sobre eso. No mandaron boletín. Sino más bien me enteré por otros medios. Creo que son como 800 empleos los que se pierden. Y no sé... No... Te soy sincero. No sé por qué la cierran, eh. No sé si es por... Porque le van a dar preferencia ya a Huascalientes. Bueno, a Huascalientes que ya es ciudad Nissan. O este... O... O ya estaba muy vieja la planta. Recordemos que Sivac tiene mucho tiempo. Pero era una planta que según yo la mantenían con... Al día. A lo mejor no con la tecnología de punta. Pero sí iba... No sé. No la conozco. Pero sí por ahí yo vi la nota y pues qué triste, ¿no? Sí. Y hablando de eso, me pasaron ahí la información de los cambios que viene con March para el 2022. Por ahí se lo subí. ¿Me aseguró? No. Lo que dijimos el otro día, eh. Van varios que veo y no se destrozan tan duro. No sé que le hayan hecho a la estructura. Y no es comercial para Nissan. Pero no es la misma basurita que era la generación anterior. Bueno. Mira, no sé. Habría que ver un auto destrozado. A ver si las barras laterales... Sí, las barras laterales y demás. Pero los que yo he visto, no he visto tantos. Pero los que he visto no están tan torcidos, eh. Y con las seis bolsas y demás. No quiero decir que sea lo más seguro. No quiero decir que bla, bla, bla. Pero ya es un producto que sale de lo mediocre, ¿no? Claro, sí. O sea, sí creo yo que en esa parte evolucionó para bien. Entonces, pues al César lo que es del César. Así como en su momento creíamos que era una chingadera. Pues ahora ya no están... Ya no están chingadera, ¿no? Sí. Y viene con ya los nuevos emblemas Nissan. Eso. Y algo también de lo que quiero hablar es que viene ya con control de tracción, güey. Está bien. Pero... Oye, y ese boletín que te llegó no era como el de Chevrolet alguna vez que traemos 36 mejoras. No, no, no. Eso me lo pasó un compa. Saludos a este compa que vive ahí en Costa. O sea, que él es el que me filtró las fotos de Frontier y me... Ah, el que me pasó la factura de Frontier y demás. O sea, me pasa información fidedigna. Muchísimas gracias. Y lo subí a Twitter y curiosamente la gente, pues ya ves que es muy acá. Y más ahorita en vacaciones que no tienen mucho que hacer. Estaban... Sacaron información de Nissan March o Micra en otros lados. Desde 2015 ya todas las versiones tenían control de tracción. Se les caía en el trayecto. Y aquí siete años después, pues apenas. Ya llegó. Entonces, bueno. Y bombo y platillo, ¿eh? Y el puto... No, no, no. O sea, no lo están presumiendo ellos, ¿eh? No, no, no. Lo estoy mencionando yo, pero... Lo digo para que usted se dé una idea de lo atrasados que estamos en tantos temas de seguridad. Sí. O sea, con el simple hecho de las bolsas de aire, ¿no? Que ahorita por normatividad creo que son cuatro. ¿Dos? Dos. No, pero van a ser cuatro. No sé para cuándo. Creo que van a ser cuatro. Porque para 2019 eran dos, güey. En Estados Unidos tienen que ser... No, bueno. Lo que mencionas el otro día en relación a esta madre, el cuide eléctrico, ¿no? Que con todos sus seis bolsas y demás en Europa le tocaron cero estrellas. Cero estrellas, sí. ¿No? ¿Por qué? Porque ya para los nuevos estándares estamos... Ya no pasas. O sea, simplemente. No hay por dónde. No hay por dónde. Entonces, ojalá vayanse evolucionando un poquito más rápido. Sí. Por temas de seguridad para todos. Porque aparte nunca sabes cuándo la falta de asistencias en otro coche te ocasiona un accidente a ti o tú vengas en ese coche. Sí. Sí. Porque puedes ir de pasajero. Puedes ir en un Uber. Y por ahí le falla al piloto y te andas estampando. Y por cierto, ¿no viste que en Puebla, Puebla, de la 4 te ya salieron a decir, vamos a regular las tarifas. Lo que hicimos el otro día. Una tontería. Estás en libre mercado. Mira, la semana del 23, bueno, del 24, estaba yo checando las tarifas de Uber para venir acá a grabar el podcast. Y era sobre 700, 750 pesos. 800 llegó a un momento. El, la semana del, del 31, estuvieron en 220 pesos. Bajaron. ¿Por qué? Porque la gente dejó de consumir. O sea, dijo, ¿sabes qué? Estás muy caro. Bye. Bajó la, 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 este. La demanda. La demanda. Y obviamente baja el costo, ¿no? Eso es una economía sana. Eso es lo que debería ser. Entonces, ¿para qué sale el gobierno a quererse ponerla? Ah, pues a darse golpes de pecho. A darse golpes de pecho. A darse golpes de pecho. Y yo los voy a salvar. Igual, Sheinbaum salió a decir que habría que ver si no se tendrían que regular. O sea, todo lo que toque el gobierno lo hace cagada. Yo, yo creo que habría que ver por qué no están pavimentadas las calles en la Ciudad de México, más bien. Porque. No están pavimentadas ratón. O sea, vivieron en una, en una ciudad con terracería ratón. Prácticamente, la, las calles ahí por mi casa ya son prácticamente terracería. O sea, quedan unos pedacitos de, de, de asfalto, pero. O sea, ¿por qué no te creó ratón? No, es que sabes que está. Andas muy negativo hoy para hacer inicios de año, andas sumamente negativo. No, es que sabes que me, me da mucho, me da mucho coraje. Digo, ahorita hubo cambio de. ¿Te da mucho coraje como Anaya? Sí. Ahorita hubo cambio de, de partido ahí en la, en la delegación. ¿Quién estaba y quién llegó? Llegó, estaba Morena. Y llegó esta coalición de PRI. Es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Ah, la que les clavó Monreal. Sí, porque no quisieron. Porque no quisieron, sí. Que de PRI, pa, no tienen nada. Pues es. Cuídense de mí porque la presidencia se las puede aplicar. Sí, porque la presidencia se las puede aplicar igual, güey. Entonces, no se olviden de mí para el 20-25. Sí, es decir, que no conoce la historia, está condenada a repetirla. Entonces, vamos a ver si les, si por lo menos hacen algo ahí con, con las calles. Porque es un, es un caos la Ciudad de México. No llores. No, es que es muy triste. Pero, bueno, oye, vamos a hablar un poquito de, ¿qué cenaste en Año Nuevo? ¿Qué cené en Año Nuevo? La neta, la neta, la neta es que no salí ratón. Me quedé y me dormí temprano. ¿Un chabuchito? No, no. ¿Qué sanillita? No. Yo, yo, yo pregunté ahí en Twitter, donde bien hiciste. Ahí vas, ahí vas, güey, ahí vas. En ayudarme ahí a un parque. A ver, primero di qué mamada preguntaste, güey. Pregunté que, que en la Ciudad de México. Ratón, tu, tu, tu principal. Mi, 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 mi premisa salud, George. Tu principal, este. Mi, mi deseo de Año Nuevo. No, no era deseo, era, ¿cómo se dice? Si ya se me fue el nombre de esta madre. Tu propósito Año Nuevo era no tartamudear y ya le estás dando ratón. Pregunté ahí que en la Ciudad de México, donde servían un buen pato, Pekín, laqueado, como usted lo quiera, lo quiera llamar. Y pues ahí, no, lo que pasa es que hay muchos lugares chinos, pero hay, hay lugares horribles donde he ido a comer pato. Y no, no, no. ¿Desde cuándo comes pato, ratón? No, desde hace tiempo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me recomendaba mucho el Hunan, que es donde le sacaron la foto a, 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 al tío Lozoya. Y este, a mí no me gusta el pato de ahí, porque una vez comí y estaba muy seco. Tiene tres años que, que comí, pero no, no me, no me quedaron ganas de volver a comer. Ahorita va a estar más seco. Si es el mismo pato, lo más seguro es que esté más seco. Y fíjate que me, me recomendaron uno ahí en, este, en, en, en Arbarte. Y bastante, bastante bueno. Bueno, ¿cuánto vale el kilo de pato? No, es por pieza, es, es un pato completo. No se me, no, no se me hace, son dos kilos. ¿A poco no? No, no, no es por peso. O sea, si te dan un patito, te la meten igual que si te dan un patote. Lo que pasa es que el, el, a como yo lo compré y en varios lugares donde comparé, decía que el ave pesaba entre un kilo doscientos y un kilo trescientos cincuenta. Entonces, no sé si tengan un estándar ahí, pero, bueno. El plato, salud. Costaba, porque también por ahí dijeron, ay, es que ya les está dejando el podcast, nada, el podcast todavía no deja nada. Pero, créame que el día que el podcast deje, se va a dar cuenta usted. Sí. Tanto que puede ser que lo dejemos. Pero, el, el pato completo te cuesta setecientos pesos. ¿Y por qué le rompe a su madre un pato, ratón? Pues igual que un pavo. El, el kilo de pavo, yo lo vi entre el más barato en doscientos treinta y el más caro en quinientos cuarenta. ¿Y cuánto pesa un pavo? El más pequeño, el de cinco kilos. Y aparte el kilo de relleno, igual te lo dejan caer tanto igual. El relleno, a mí no, el pavo relleno. Yo le, yo le compré para mi hija, esto es una costumbre que siempre tengo para, siempre cenan allá con, con la familia de, de mi ex. ¡Ti llora! Y este. ¡Ti llora! No, siempre le compré un pavo y este fue un, este. Gracias, ya paséle los clientes. Este fue un, fue un pavo de, de cinco kilos y kilo y medio de relleno. ¿Y quién te lo rellenó, ratón? No, yo fui a un, a un lugar donde preparan pavos. Ah. Pero. Pero, pero, este, se me hace más fifí el pavo que el, que el pato. No sé yo, el pato. ¿Lo has comido o no? No recuerdo si he comido o no, eh, pa' que te miento. ¿Sabes qué sí me gusta? Sí. Me gusta el filete de avestruz. Ese sí no lo he probado. ¿El filete de avestruz? ¿Dónde lo comiste? En Jalapa. Hay un restaurante, no me acuerdo por donde es, pero es acá medio como de madera y demás que venden filete de avestruz. Está, está cotorro. Sí. Además las avestruces son violentas, entonces qué bueno que les den crack. Y como a qué, como a qué sabe, ¿verdad? Como, a qué lo puedes comparar. Pero no me imagino el sabor de una poyote. Es una vez. No, no. Sonó muy de la vainilla. No te responderé nada, Rodón, porque tu imaginación vuela mucho y yo no la comparto. No, pero, ¿cómo que lo, cómo que lo puedes comparar? ¿Por qué te estás imaginando el cuello? Pues lo del avestruz es lo que llama la atención. El cuello y las patotas. Las patotas. Pero, ¿a qué lo puedes comparar? ¿A pollo? No. No, es más, es más como carne de res. O sea, no sabe a carne de res, pero, digo, es como cuando, ¿a cómo suena el escape? Pues no sé, güey. Es difícil que yo haga ruidos de escape. Ok, bueno. Pero, a ver, me gusta la avestruz. El de pato, no, no recuerdo. El de pato seguramente tuviste que haber ido. Creo que si alguna vez se comió pato a la naranja. Restaurante chino, entonces. No me acuerdo. Pero si pato a la naranja una vez. Es, es entre pollo y cerdo el pato. Sí. Tiene un sabor peculiar. Entonces, sí, sí lo, sí lo he comido. Sí. Sí, de hecho, hay mucha gente que no le... ¿Y entonces cuánto pagaste por matar un pato culero? 700 pesos. Qué culero. Los patos están muertos. ¿De cuánto pagaste porque le dieran cuello al avestruz? No, porque ya estaba muerta, güey. No, no, pues el pato también está muerto. No, tú fuiste y pediste uno para que lo matara. No, no, así no es como las langostas que vas y las... Se me hace bien cruel. O sea, cuando llegas a... Cuando llegas a los restaurantes y están nadando ahí y que llegas y las señalas. Señalas langosta y luego te la comes. Pues luego ya te la hierven. Pero, digo, a mí eso se me hace más cruel. O sea, porque el pato... Es impresionante cuando vas a los restaurantes y los ves colgados así del cuello. Pero están muertos. No, sí, pero despellejados ahí... Hay 10 o 20 patos. Se ve impresionante. Pues es parte. Y la langosta, pues ahí la ves nadando y si llegas y abre esa. No sé, nunca he hecho ese acto tan cruel del ratón. Sí, se me hace muy cruel. Ya comenté el otro día que con los cuyos. Allá en este... Ahora con qué modo vas a salir. No, que te digo que los crían en la cocina y cuando los van a cocinar, los matan ahí enfrente de sus compas. O sea, sí, se sacan el cuyo. ¿Y cómo sabes que eran sus compas, güey? Igual después de tanto tiempo de vivir juntos ya se odiaban, güey. Bueno, pues... Pero pues igual te impresiona, ¿no? Bueno, pues no sé. Las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son. ¿Qué más tenemos, ratón? Pues, ¿qué vas a pedir para Reyes? ¿Qué voy a pedir? No, pues yo soy los Reyes, tierra. Ah, no, pero tú sí eres cliente de los Reyes, güey. Con que me mantengan este año... Con trabajo y salud. Un poquito, un poquito similar a lo que fue el año pasado. Mejor con eso me doy por bien servido. ¿Cuándo regresan a la escuela? ¿Pabe regresó a clases? Hay algunos que regresan. A ver acá el papá, el 3. Hay unos que van a regresar hasta el 10. ¿Por qué? Eh, dependiendo los estados, por todo esto de la... ¿Alguno regresó a la hierro? Sí. Por el tema de Omicron. Están viendo que posiblemente regresan hasta el 10. Por también tema de temperaturas. Hay estados donde hace mucho frío. Y la diferencia entre el 3 y el 10, pues es lo que están alegando ellos. ¿Y también sabes qué? ¿Dónde viste esa información, ratón? Debe decir que en ECO, pero no, ECO ya no existe. No, lo vi en Televisa. Se lo vi con Jacobo. Lo vi con Jacobo. No, en Televisa. Estaban diciendo que, por ejemplo, hay estados del norte donde sí regresan hasta el 10. Hidalgo me parece que también regresa el 10. Hay otros que regresan el 6. Y otros que regresan el 3. Pues a ver. Es un tema bastante complicado ahí por lo de las vacunas. La tercera dosis que se supone que le van a empezar a poner a los profesores. Pero más bien la de refuerzo. Porque a los profesores les pusieron de una sola dosis, ¿no? Está cansino, güey. Tienes razón. ¿Y ahorita le van a mezclar? Porque la que están metiendo... Todo el mundo está mezclando, ratón. Ay, güey. Yo tengo... Yo tengo... Sputnik. Y tengo Johnson. Y aquí ando, güey. Y la Johnson te sentó bien, ¿no? O sea, no tuviste reacción. Con ninguna. En la primera de Sputnik me sentí ligeramente cansado. Nada de lo normal. Se me pegaba la moneda hasta el tercer día. Y con la de Johnson no tuve mayor tema. Pues te digo, me salí a manejar. Oye, ¿y la de Johnson es de una sola... Una sola dosis. Una sola dosis. Una sola dosis. Ya, pues, estoy esperando seis meses para ir por mi boost. Ok. Así le llaman el refuerzo. ¿No te ofrecieron nada ahorita ya en Estados Unidos cuando fuiste a vacunarte? Ya ves que de repente te dan cupones así de que, oye, pues, porque te fuiste a vacunar, Toma, para las tiendas. ¿No? ¿A poco no viste esa nota? No hace cuánto que no vas a Estados Unidos, güey. Desde que vendían el portaaviones de juguete, güey. En Estados Unidos, ahorita por irte a vacunarte, te están ofreciendo que tus 100 dolaritos. O que de repente... Sí, toma. O sea, te voy a dar estos cupones para que vayas a la tienda y gastes 50 dólares en artículos de la tienda. Es neta, ¿eh? Es neta. O sea, tienen un problema en Estados Unidos porque hay... Muchísima gente que no se ha vacunado. No, pero no con los Mexas, güey. No, si para mí fue... Más bien para mi carnal, que fue el que... Digo, ahí gracias a mi cuñada y a mi carnal, que fueron los que andaban consiguiendo la cita. Porque antes... ¿Qué te estoy hablando? Por ahí de mediados. O el primer y segundo trimestre del año pasado. Llegabas al aeropuerto de San Antonio. Vacúnense aquí en chinga, güey. O sea, es más, podías vacunarte y que te deportaran a la verga. No, cuando yo fui en octubre ya no estaba así. Y ahí tú puedes escoger cuál de las dos querías. De hecho, inicialmente mi cuñada y mi hermano iban por Pfizer. Salió la oportunidad de que mi hermano se vacunara con Johnson. Y pues ya, fue una sola dosis, ¿no? Cuando fui yo, ya no estaba en el aeropuerto. Y la Johnson ya no era tan popular. Entonces, ese fue el peor que yo tuve. Que yo llegué un sábado. Yo me quería vacunar sábado o domingo. Y me pude vacunar hasta el lunes en la tarde, güey. Entonces, por eso es que todo mi itinerario de viaje se cambió. Porque nada más había en dos HIV en toda la ciudad. Con cita. Y pues no, güey, que te van a andar. Digo, yo no iba a que me pagaran, güey. Yo con que me dejaran entrar y me vacunaran. Ya con eso me daba por bien servido. Para posteriormente poder entrar cuando quitan la restricción el 7 de noviembre, güey. Sí. Pero no, nada. Entonces, así de... Oye, ¿qué me va a dar? Ya me vacunó. ¿Qué me va a dar? ¿Y mi billete? My money. My money. My coupons. O sea, no mames, ratón. Bueno. O sea, una cosa es que hay una campaña. Y otra cosa es que vayas de pedincho. O sea, andas muy 4T, güey. Pues sí. O sea, no, 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 no. Es que este fin de año estuvo complicado. Cancelaron el concierto de Los Ángeles Azules aquí en Reforma. Claro, pero... Y creo que estuvo bien hecho, ¿eh? Sí, pero mírate. O sea, te son esto. Sí estamos... O sea, el mexicano sí está muy acostumbrado a gratis. Que le den, que le den, que le den. Pero a mí... Y lo digo muy a título personal. Yo sí... No que me sienta mal. Pero sí me siento como que en deuda. Cuando me dan un buen servicio. Me dan un servicio rápido. Y te dicen... Nada, güey. O sea... ¿Quién está sonando? Ah, este. Dice que no. Que le faltan útiles a los niños. No, entonces, por ejemplo, cuando me corté los cables. O sea, fue Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Un edificio de salubridad. Pero el tipo tan rápido, tan bien, tan profesional. Que dije, güey, o sea, no es posible. Me siento mal de que sea gratis, güey. Porque está bien hecho. O sea, como... Yo al menos relaciono lo gratis con mal, si quieres, sin... O sea, es así de... Pues a lo que haya. ¿No? Obvio. No estoy mencionando algo que te ganes. ¿No? O sea, que te ganaste un premio o algo así. No. Me refiero a algo... O sea, de... Güey, vas con el... Vas con gobierno. Y es rápido. Es eficiente. Dices, no mames. No mames. O sea... Yo no estoy acostumbrado a eso, güey. Sí. No estoy acostumbrado. Ah, es gobierno. Es una mierda, güey. Sí. O por ejemplo, en el caso de las propinas de un servicio. Digo, también, cuando se la gana, yo les dejo más del 15%. Ah, no. Claro. O sea, pero ahí estás hablando ya de algo... O sea, de un servicio. De un tema comercial. A lo que voy yo es... O sea, ir a un... Acá, por ejemplo... Algo que no tiene costo y que te den un súper servicio. O sea, yo llegué siendo Mexa, sin más. Ah, sí. Aquí está su cita. Dije, me van a hacer esperar. Me van a tener ahí parado como pendejo. No, no, no. En chinga. Ah, Ricardo. Sí, pásale por aquí, güey. Ricardo. Richard. No, no. Nada. Soy Ricardo, güey. No, entonces... Ah, no se ha vacunado antes. No, no, no. ¿Qué? No, no. Pues, pendejo. Le digo que sí, güey. No. Y ya. Todo bien. Sí, que es aquí cinco... Obvio, en inglés, ¿no? Cinco minutos. Sí, este. Si no pasa nada, se puede ir a chingar a su madre. Gracias. Y ya, güey. O sea, pero bien hecho. Y todavía te puedes ir a ver qué te dan, güey. No, mami. Y si te hubiera dado el patatús, ¿qué hacen? Pues, no sé, ratón. No sé. O sea, porque me llama la atención. O sea, si de repente te la ponen y te empiezas a sentir mal. Pues, ahí deben de tener un médico. No. Digo, la bronca sería que ahí, pues, si yo había mentido en relación a que yo ya tenía trabajo. Una, güey. No, entonces, ya que estuviera yo ahí muriendo. Oh, I need to. Make a confession. No, pues, sí. ¿Ya qué, güey? No. O sea, si sientes que te está cargando la atención, chamacos. Sí, pues, ya. Oh, I forgot. I forgot to accept. No, pero. I'm a liar. Sí, pero. Pues, no. No pasa nada y aquí estoy. ¿No? Pero, digo, yo no sé. Pero no veo tan mal el hecho de que. Realmente nadie tiene información. No, no estoy diciendo que se haga o que no se haga. O sea, simplemente yo lo hice y, obvio, también, por ejemplo, me dijeron, tómate, cómprate un, ¿qué? ¿Tailen? No lo sé. ¿Qué talen? Y vete, dice, vete tomando agua todo, todo, todo el camino. Si vas a manejar. Y, obvio, me venía parando en cada, en cada, este, área de descanso pa' miar. Pero, no me pasó absolutamente nada. Pues, manejé mil kilómetros. Como si nada enterito. Como, entero, entero, como te gusta rato. Así que, llegué yo. ¿Y volaste aquí al otro día? No, al otro día, en la mañana, me paré tarde. Hice lo que tenía que hacer en el paso. Regresé otros mil kilómetros. Y al otro día temprano salí. ¿Y yo? Sí, entonces. Felizmente vacunado. Está bien y dentro de seis meses esperas irte a él. Sí, pues que es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, para abril. Oye, ¿crees que se haga SEMA este año? Sí. O no crees que cambie el formato un poco a como lo vieron por este 2020, ¿no? No, pero al revés. Entre más tiempo pase, yo digo que... Y lo que ya dije, este año va a ser el decisivo. Para ver si las cosas cambiaron o si no cambiaron. Bueno, en SEMA. ¿Y los salones del automóvil cómo va a ser? También sabes que hay que ver ya en unos días el SES. Sí. Hay que ver cómo se comporta. Hay que ver porque estaba viendo yo las noticias y decían que la cuarta ola viene con todo. Pero Times Square no canceló su festejo de fin de año. Sí. Entonces. Estaba viendo que la OMS había dicho que esta cuarta ola iba a poner en jaque a todos los sistemas de salud a nivel global. Ah, la OMS primero actuó tarde. Es como Gatell, güey. O sea, no mames, ratón. Pero no creo más a la OMS que a Gatell. Pero pues ninguno de los dos es así que digas. Qué chido, eh. Es el bueno. ¿No? Vamos a ver qué, qué. Pues ya, ¿algo más? No, pues hagan su cartita a los reyes. Esperemos que les traigan lo que pidan. Y si usted es de los reyes magos, pues no sea ojete y llévele lo más posible a sus chavitos, ¿no? ¿Tú sigues apoyando a los reyes magos en México? No, ya no. No, pero pues ya... Ah, pues qué chingón. No, no, que los demás paguen. No, pero oye, yo ya cumplí mi contrata de 15 años. Estás como el don cacas, güey. Sí, cuando no soy gobierno, quítanme el jeps. Cuando soy gobierno, paguen más, güey. Yo por 15 años pagué cuota. Bueno. Que lo paguen los demás. En este caso a mi George. No, es... A cada quien. Es correcto, cada quien. Yo... No, es que tú no. Olvídate. La bien, la bien. Ahí va de mamador, güey. Yo me... Le pedí a la juguetería y yo apoyaba para que llegara a la juguetería. Yo me llegué a pelear con una señora por una muñeca, güey. Y me arañó los brazos. Pero usted es un arma mortal, no todo. Tienes que tener cuidado con lo que haces. Sí, pero mujeres y niños, no. Los respetamos. No, pero hubo un año en que estaban las Monster High de... De moda. Ajá. Eran las hijas de los monstruos de Drácula, de la momia y del hombre lobo. Y la hija de Drácula se escaseó. No la conseguía yo en ningún lado, ni en Mercado Libre, ni... Por... Si la pedía de Estados Unidos, no llegaba. Entonces, me fui a un tianguis y ahí la tenía. La mona, si tú la ibas a un Walmart, la conseguías en... 350, 400 pesos. Ahí en el tianguis, estaba este señor que las vendía en 850. Yo llegué y le dije... Pero ya nada, le quedaron unas poquitas. Digo, véndeme una. No, es que ve la fila. Y le digo, véndeme una. Ah, te quedas brincar la fila, culero. Pues es que no alcanzaba. ¿Y qué tiene? No, a mí me valía madre. O sea, yo tenía que cumplir como rey mago. Y le dije, mira, te doy tanto por la mano. Bueno, y así como que le hicieron un ojito, los billetitos. Bueno, sí. Pues no, me agarró una señora del brazo y me dijo... Es que se está saltando la fila. Es que los billetes eran falsos, como la doña de la... Eran los de 500. De la caseta. No, me agarró del brazo y me clavó las uñas y me dio unos arañazos horribles. Digo, sí, no le pegué, pero sí como que la hice a un lado a la señora. De esas tengo dos o tres historias que... Por juguetes que estaban escasos. Pero las señoras son las peores. Oye, cuando te estabas peleando por un vibrador, ¿ese era para ti? No, ese no era para mí. No, bueno. Ya, este, nos tenemos que mover por razones aquí de logística. ¿Algo más que mencionar, ratón? No. Nada. La rosa de reyes rellena. Muchísimas gracias. Feliz año. Espero nos siga acá en este programa. Que, si todo sigue bien, pues terminará el año con más de 100 capítulos. ¿No? Porque nos aventamos, vamos a aventarnos como 104, 103 por año. Sí. No, así que bueno, pues muchísimas gracias, señores. Arturo Ríos, Ricardo Guzmán. Nos escuchamos el viernes. Bye, señores.